Escuchame, hay una, dos, tres, cuatro posibles entradas acá Si, no, 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 yo cuento en este nivel Listo, y después vamos a tomar la F, de una Bien Maxi, escondete la puta madre Si, algo así se llama Celebramos, celebramos ¿Dónde? Avisa, Maxi ¿Pero en dónde? ¿Qué es eso? Ah, sí, mirá, está atrás mío Atrás mío, ¿ves donde morí? Atrás Uy, boludo, entran 25 más o menos ¿Están entrando ahí donde estábamos? Ah, listo, cagamos ahí, cagamos una fruta Sí, 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 ahí A ti, hijo de puta No, me bajaron Me han bajado De una me bajó Sí, bueno, pero ¿qué querés que hagamos? Sinceramente Ah Maxi, ¿qué haces acá con el bote? Con el bote no podés tomar base No, no te vi, no te vi, no te vi Ah, bolas, acá hay 25 No, no te vi, no te vi, no te vi No me perdieron fuego a la mate ¿Me puede matar o no me perdieron fuego? Yo voy con vos, Javi Ah, bueno, siempre hay uno que está más cerrado En la E y la F Es muy difícil Ponete a cubierto, Javi, así respawneo con vos ¡Ay, hijo de mil punta! ¡Ahí, toma! Vos miraste a ti ¿Lo viste? Boludo, ¿qué está haciendo nuestro equipo? Sinceramente, ¿dónde están? Ah, ahí vienen, ahí ven Ya está Ah, bueno Mirá, mirá los tarados Mirando abajo estaban Mirá Nos mató a los tres un bobo que estaba arriba ¿Lo viste? Ay, ¿de dónde vienen esos tiros? Alá nos va a castigar Pelotudo Claro, yo quise abrir la puerta a ver qué onda Y estaba cerrada Bueno, che, ahí Bueno, che, ahí Bueno, che, ahí Ah, bueno Estamos perdiendo todos los objetivos, niños Y ellos tienen 9.70 Ya está No, 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 no Bueno muchacho hago una más y me voy 150 curaciones Outer Heaven Daryl Exile 13 banderas capturadas ¿Y Javi? ¿Y Javi sigue jugando? Que gran Bien Imagina de matar Y yo salí cuarto El primero se llama porquiño Porquiño ¿Javi matas más que ustedes? ¿Eh? ¿Javi mató más ¿Javi mató 25 y usted fue? No Esas son las veces que murió 25 muertes 13 Ah el mío está bueno ¿Viste el avatar? Que copado ¡Viste el avatar tiene vida propia es un tarado el que va manejando este tanque por dios no, el que estaba en la demo era el... si vola, jugué al desierto leo dijiste la ciudad destruida, no y después había una que era una ciudad destruida toma pikachu depende de las bases que tome, porque vos apenas llegas a la base el que llega primero empieza a facturar puntos un tanque Javi hay acá en el patio este se llama... esta pantalla se llama... ¿cómo es que se llama? salón de baile ¿no? vehículo desactivado no lo vas a matar miralo ¿bola? me desactivé desactivé el tanque se bajaron los flacos pero los molí a tiro y no lo mató no van a salir de acá nunca estos flacos una vez que agarran esta base una vez que agarren esa base escuchame agarramos la otra la otra, la otra, vayámonos vayámonos la B porque acá no van a salir que se la guarden en el bolsillo esta no, no te puedo creer no me dejaron escaparme arriba de ustedes hay uno arriba ah, ya se fueron que me dijiste? no me dijiste nada ah, bueno, está bien ah, bueno, está bien si, yo lo vi que hijo de puta che, nadie me va a dar una mano no, acá ah, anda a cagar me están diciendo la B o la B y yo voy como un pelotudo a la B y encima me estoy cagando y si, claro, más vale que raro vi medio te weas guarda se viene ahora que ahí viene gente ahora que ahí viene gente atrás, atrás Max atrás atrás, atrás y no boludo no vi nada estoy muerto ahora ay, dios santo te estoy diciendo cuida estoy en la guarda Javi toma a la mierda los dos bajé uy la puta guarda 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 que hay otro Javi bueno si que podes tenes que comprarlas debido a los bonos las tenes que comprar claro bonos a medida que depende del desempeño que hayas tenido te dan bonos dale es una pavada esta puta madre no no puede ser en la casa hay gente viste donde morí ahí hay uno reventa la casa esta ahí y la tenes adentro bien Javi bien bien ahora vas a ver lo que es ahora vas a ver lo que es ¿viste esa puntería gorda? murió como un perro otro más otro nazi quizás no cuenta más toma ¿lo marcaron? y bueno si tu médico hace milagros lo que pasa es que ese es el grosso no volvamos a la están tomando la base listo murió ¿quién me mataron? me mataron bolia me hicieron percho ah dejame de joder tardé más en respawnear que en morir bien ¿Viste la que dice? Después contásela a mis hermanos, porque capaz que no me crean Desactivé el tanque y me los cargué a los flacos que estaban ahi No, me lo tiré yo porque estaba hecho mierda Ahi voy, mirá Acá tenés botiquín, ¿bola? ¿Para qué lo querés? A la derecha, a la derecha Pobre chabón Vamos Ah bueno Porque está llena de gente Atrás de los tanques, viste, de los vehículos de combate esos que están ahi, de los cañones Uy, estamos perdiendo la A, la B y la C Bien gente, bien ¿Cómo vamos? Vamos, 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 vamos ¿A dónde vamos? En la A Listo, ahí vamos Ahi, lo maté y me, mirá los dos maté con la granada ¿Viste? Me contó patrocinado Y me mataron de un cuchillazo Ahi, no importa, vale la pena Uy, recibiendo fuego mal A la B muchachos, de nuevo Uy, boludo, mirá los que vienen ahi Encima el dirigible El dirigible se tomó, se vio la molestia de eliminar a mi solo, vivimos como un tarado Che Javi, ahi a la derecha tenes dos tanques enemigos ¿Algo que te gustan los tanques? Andes a divertirte Por Dios, lo que está este juego ¿Y Mac, si te gustó? Qué raro Con la granada Con la C4 Un C4 Y era el tanque El tanque El tanque maldito Por lo menos me reí La misma cara del meme La misma cara del meme ¿Viste? Voy con Cleoramos ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Me dolió! Me han clavado Sí, estamos todos muertos Vamos con Diary of Exile Están tomándola muchachos ¿Vamos? ¿Qué pasó? Sí, te lo cuento igual No, el tanque El tanque está acá Te dieron un cabezazo Ah, vos cabezaste a uno Bien Recibiendo fuego Ah, bueno Bueno, pero la defendimos capaz Y es la defensa Mirá Maxi ¿Dónde va? Hijo de mil Mirá con un cañón de cohete Me tiró Una putito No me fue por una madre Vamos a una bocha Igual es Parisa muchachos Oh, mirá enfrente Mirá enfrente Maxi ¿Qué es Arpabers? El... Yo estoy... Yo estaba recibiendo la Maxi Hasta que, bueno Murió Yo ahí estoy respawneando como Qué mal Qué mal No estoy junto No, boludo Respawneé con Maxi Pero me fui a la mierda Si me estaban cagando a tiro Sí, a mí me va matando como dos o tres veces el Zettel Veinte mil tiros Oh, qué grande Con... Con coso, bola Con misiles y esas cosas Retomamos la A, eh Bueno Y me recagaron a tiro con una barra Perdón, perdón Perdón, perdón No, perdón No, perdón Ay, putero Che, juego este y ya me voy Eh, me dejo todo Porque si no mi mujer me abandonará Nah Mi mujer me va a abandonar No, no, perdón No te puedo creer No te puedo creer Me estaba escapando y me mató el tanque Me pedí un tiro en el culo Ahí cayó el Zeppelin Es espectacular el Zeppelin Cuando cae Ahí caemos nosotros No te puedo creer Me mataron de costado El Zeppelin Terrible, el Zeppelio El Zeppelio El Zeppelin El Zeppelio El Zeppelio El Zeppelio El Zeppelio Bien, Zeppelio Bien, Zeppelio Vení Max, toma energía Acá hay Chupen un rato ahí Se tropezó ¿Qué pasó? ¿Quién mataron? Ah, me mató Un francotirador ¿No? Tu tomas es el efectivo ayer Qué mal, boludo Vamos a la A de nuevo ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? ¿Cómo vamos? ¿Qué se hace, boludo? Lo que está ganando ¿No? ¿No? ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¿Dónde estamos? No estamos ganando. Háblenme muchachos, ¿dónde vamos? Zarpado, ¿no? Vamos, 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 toma la base. Me mataron mal. Voy a la E, ¿eh? ¿Qué es la E? Los mamás es el que dicen chachón. ¿Eh? El objetivo es chachón. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Ascendido y victoria! Muchachos, un placer, ¿eh? Al final, mirá, mirá los puntos. Primero, segundo y tercero. Cargo, imagínate cuando... Che, a Juan cuando se lo dan... ¡Uh, qué bajón! Bien, en esta vuelta no gané ni un battle pack. Y sí. No, yo no, yo me voy. Muchachos, voy a cumplir. Hasta luego.